en este momento tenemos un invitado muy especial a quien particularmente me da mucha alegría y mucho gusto poder presentar porque bueno ha sido uno de los pioneros de la propiedad horizontal en en colombia y a quien tuvimos en una ocasión aquí en venezuela y no me refiero al doctor germán molano vaquero y aquí le damos la bienvenida con un abrazo muy caluroso porque de verdad que estuvo en nuestro país nos enseñó muchísimas cosas en su oportunidad y estamos deseosos de poder tenerlo a futuro otra vez doctor molano bienvenido a su casa mi condominio punto com mi condominio en la radio y a esta ventanita especial que hemos llamado nuestro condominio iberoamérica gracias muy buenos días para todos efectivamente guardo grandes recuerdos muy bellos de la época en que estuve por allí en caracas apoyándolos y trabajando el tema de la propia horizontal y además muy reciente la ley muestra en ese momento que efectivamente hoy después de transcurridos 20 años de la vigencia de esa ley nuestra pues todo ha venido marchando con mucha regularidad bastante interesante lo que nos ha ocurrido y bueno muy contento de poder comunicarme otra vez con ustedes un abrazo para todos y de verdad que estoy muy contento de estar en este espacio mire doctor molano y bueno nosotros hemos observado desde muy cerca como como colombia ha avanzado no de verdad que nos encanta porque de eso nos lo vamos a aprender muchísimo me gustaría que usted nos diera su visión acabamos de tener ahorita una conversación con con un abogado que se llama noelia mochales y es un alentora de condominios en españa y también forma parte de la caja y le preguntamos a ella aprovechando la la el programa de cómo había sido este tema de administrar condominios durante la pandemia y a mí me gustaría que en este momento brevemente sé que no es mucho tiempo pero que nos diera una visión de que fue desde el colegio de administradores de la propiedad horizontal de bogotá quien puede para ustedes amistad condominios en también aquí es que que representa que pero que aprendizaje representó para usted muy bien caminante no hay camino se hace camino al andar realmente nos nos encontró esa pandemia bastante despreocupados y eso nos convirtió también en que qué vamos a hacer vamos a descubrir algo hay que hacer camino hay que inventarnos algo porque realmente el golpe fue bastante duro y por supuesto que las consecuencias hoy en día son en algunos casos complejas pero de todas maneras esto ha servido para que nos apoyemos en la virtualidad y efectivamente mirar cómo la comunidad ha cambiado todos hemos cambiado no estábamos tan confinados andábamos en en las calles en los edificios en los trabajos en los vehículos hoy en día pues ya sentado haciendo tour entre el baño la cocina la sala y la alcoba pues realmente en un momento determinado queremos seguir corriendo pero ya con las medidas y protocolos de bioseguridad las cosas han cambiado pero dentro de los condominios de los edificios conjuntos centros y comerciales y demás que tiene que ver con la propia horizontal pues la situación ha cambiado bastante y la conducta humana ha cambiado muchísimo y nos han venido maltratando algo un poco más de lo que se estaba haciendo antes que como administradores algunas personas no nos quieren otros nos creen que somos deshonestos que somos personas que no hacemos las cosas bien y efectivamente nos hemos tenido que enfrentar a esas situaciones pero en la medida en que esas cosas se presentan pues buscamos el alivio el punto de encuentro un paliativo que nos permita aligerar esas cargas y evitar los roces para poder llegar a un feliz término en la administración pero creo que para todo el mundo en todo el mundo ha sido lo mismo realmente que ha sido una sorpresa y y creo que estamos ya a punto de generar algunas conclusiones aunque sea en la mitad del camino pero de verdad que ha sido bien interesante lo que nos ha ocurrido lamentablemente algunos colegas y demás se han despedido definitivamente pero estamos dispuestos a seguir a enfrentando y afrontando esta situación estamos conversando con el doctor germán molano vaquero presidente de la casa bogotá y además es conferencista internacional el doctor yo he observado que la el gremio de los administradores ha aprovechado durante la pandemia de formarse porque hemos tenido la oportunidad a través de la virtualidad de buenos nos pusimos generosos son dos hermanos que tenían algo por compartir crearon talleres cursos online unos gratis otros pagos pero le dio la oportunidad al gremio de administradores a tener una formación mucho más profunda sobre todo para tener herramientas y enfrentar esto que usted dice que nos ha dado de sorpresa no en este sentido que cuánto ha avanzado la organización que usted a bien tiene bueno realmente hubo algo muy interesante y es que desde que nuestra ley 675 de 2001 entró en vigencia traía dos artículos allí metidos que no le dimos importancia y solamente hasta la pandemia nos dimos cuenta que esos dos artículos estaban determinando la viabilidad de realizar reuniones no presenciales y entonces la una es reúnase con todos los medios tecnológicos tomen decisiones los cuoron en estos casos son estos las condiciones son aquellas las actas se harán de la siguiente forma dará fe el administrador el representante legal pero ya la ley lo tenía establecido y otro es que podíamos tomar decisiones por comunicación escrita como como reuniones no presenciales como surgió la pandemia entonces ahora es apliquemos esas normas pero también había que hacer un curso había que hacer una capacitación para poder establecer que si se podían realizar esas reuniones a partir de que los artículos 42 y 43 de la ley 675 nuestra en colombia permitía y tenía la daba la facultad de poder realizar esas igual se complementó con los protocolos de bioseguridad que nos daba la alcaldesa de la ciudad de bogotá y los alcaldes de cada ciudad en en colombia de tal manera que encontramos una vía muy fácil una vía muy muy idónea para que efectivamente pudiéramos realizar esas reuniones el ejercicio se volvió un poco complejo es porque las personas que le ponemos atención a este tema de asambleas y propiedad horizontal no no somos tan tan jóvenes y realmente encontrar jóvenes que que se metan en este tema es muy difícil entonces para para algunas personas utilizar un computador trabajar una virtualidad una reunión virtual se volvió algo complejo y obviamente a veces ya uno con cierta edad hay cosas que no las entiende y se le complica la vida es hay que tener al hijo o tener al nieto al lado para que le ayude a a definir y descubrir que lo que tengo que hacer para que esto funcione pero creo que la experiencia ha sido maravillosa y y encontramos algo realmente es que yo pues por la comunicación que tengo con el resto del mundo pues les dije ayudémonos a ver qué articulado tenemos en nuestras legislaciones locales para ver cómo vamos avanzando pero no encontrar respuesta alguna y solamente veo que nuestra ley era la única que tenía esos dos artículos posteriormente ya surgieron en todos los países decretos y resoluciones que permitieron hacer estas reuniones pero sin embargo ha sido una gran novedad una gran experiencia y creo que habrá mucho que contar sobre el tema así es nos ha permitido eso yo creo que una de las de las de los valores de las ganancias que pudimos haber tenido durante esta pandemia era haber puesto en práctica la solidaridad y haber puesto en práctica esas competencias blandas que necesita todo administrador de condominios para ejercer mejor su papel y decíamos que yo decíamos en conversaciones internas que yo creo que la pandemia nos nos aceleró esto de aprender a ser mejores seres humanos ya mejores personas algunas personas dicen el doctor molano que la pandemia afloró lo mejor y es para otras afloró lo peor dependiendo de lo que cada quien tenía por dentro no pero yo sí creo que la solidaridad fue uno de los elementos fundamentales porque la pandemia el coronavirus afectó a todas las clases sociales no importa si era rico o pobre a lo mejor se podía tener todos los recursos del mundo y sin embargo el coronavirus se llevó a mucha gente muy valiosa no y entonces entendimos el tema de la igualdad cómo es el tema de la igualdad y creo que para los administradores de economía al menos el círculo dentro del cual yo me me desenvuelvo creo que fue importante haber aprendido ese tema de la solidaridad porque teníamos que ayudarnos no es una apreciación en líneas generales pero también como aprendizaje de la pandemia usted acaba de decir algo que es interesante la tecnología es como la tecnología nos ayudó a ponernos en contacto en mayor o menor medida y este y en este fue muy importante el tema de los de los colegios de administradores porque aglutinaron y pusieron a disposición de la comunidad pues todos esos y todos esos recursos para poder hacer cursos online para poder hacer formaciones vía digital a través de por chat por el whatsapp de verdad que fue muy nutrido y yo quiero ahorita caer en un tema que usted está promocionando y me gustaría que lo hiciéramos y en este momento de esta conferencia que usted va a dictar el próximo 18 de noviembre del 2021 y que tiene un nombre que me encantó el administrador no debe sangrar en zona de tiburón de que se trata de todo formular bien precisamente y a partir de la pandemia y comienzo no a entender ya un ejercicio que no le hemos puesto atención es en el fondo la misma comunidad como debe ser su comportamiento que hacemos dentro de esa comunidad porque normalmente no estamos con la comunidad salimos a trabajar a estudiar y nos vemos hasta por la noche con algunas personas pero ya cuando estamos confinados por la situación entonces ya nos vemos con el vecino todos los días por lo menos desde la ventana el saludo el deseo de que todo esté funcionando que que se le ofrece que que podemos hacer entonces si ha despertado un sentimiento de solidaridad que hay que recibirlo muy muy bien y felicitar a todas las comunidades que lo han logrado porque algunas no lo han logrado dentro de los hogares también pues ya como que nos estamos conociendo mejor nosotros como como los señores de la casa pues no sabemos dónde están las cosas en la casa pero ya aprendimos y ya descubrimos dónde están las cosas y ya participamos en los oficios de la casa como para hacer el descanso y evitar el computador todo el tiempo el celular y bueno en fin esto nos ha ayudado muchísimo y la solidaridad funciona con los colegas ha sido maravilloso porque la situación ha sido muy sincera eso como se hace por dios eso como se hace yo no tengo ni idea que son yo no tengo ni idea cómo puedo trabajar un google yo no puedo traer un jimbor lo que sea pero realmente la solidad solidaridad permite por lo menos aquí hicimos unos ensayos entre el grupo del colegio inicialmente con google meet y nos ayudó muchísimo a entender qué es esto del vídeo del audio de las presentaciones de mostrar cuadros de explicarle a la comunidad y ya pues en microsoft y efectivamente en lo que más hemos utilizado también nosotros aquí ha sido son ha sido muy fácil para todos y hoy en día realmente encontramos que algunos administradores que son grandes empresarios y tienen una infraestructura bastante amplia pues tienen su su par de ingenieros de sistemas que son los expertos en este ejercicio tecnológico y efectivamente comenzaron a apoyar a los otros colegas para decirle venga yo hago esa asamblea yo les ayudo con esto vamos a certificar vamos a votar vamos a debatir vamos a considerar y realmente creo que ha sido un ejercicio de una conclusión maravillosa para todos pero ha sido un gran colegaje no solamente los del colegio sino también con otras agremiaciones del país nos reunimos virtualmente para poder explicar para poder decir o para recibir explicaciones y capacitaciones sobre el tema y creo que por lo pronto ya nos defendemos cada uno haciendo nuestras reuniones con los consejos de administración con los comités de convivencia en las asambleas ya podemos tomar decisiones un poco más serenas más tranquilas pero además más seguras para que no tengamos problemas de legalidad más adelante pero ha sido maravilloso conversemos acerca de esa conferencia que ustedes están invitando que además han sido generosos porque es una conferencia virtual sin costo para participar y que vamos a poder tener en esa conferencia de la vida perfecto entonces tenemos que ser muy muy persuasivos en la invitación a la comunidad que quiera participar y obviamente pues lo hacemos sin ningún costo precisamente porque queremos ser solidarios apoyarnos aportar muchísimas cosas y efectivamente le coloque este nombre pensando inicialmente en el grupo de colegiados en el grupo de invitados a la reunión al evento pero pero ya otra persona supo y ahí yo también quiero el de otro gremio de otra ciudad de barranquilla que cali que medellín de los otros países con los cuales tengo los contactos en la unión latinoamericana de administradores inmobiliarios ulai entonces oiga pero como así invítenme mándeme el link por favor yo quiero participar qué quiero hacer con esto lo que venía diciendo a partir de la pandemia todos hemos cambiado tengo que reclamarle a la comunidad en algunos casos su indebido comportamiento con quienes administramos esos edificios esos conjuntos porque ha habido un comportamiento indebido realmente no podemos soportar un maltrato nos podemos reunir así sea virtualmente pero podemos dialogar y llegar al punto de encuentro y concertar o por lo menos entender cuáles son las diferencias que tenemos para poder organizar la solución entonces a partir de allí también también hemos encontrado y hemos ya sentados en nuestras propiedades a mirar qué es lo que está pasando hemos encontrado que no podemos desconocer que hay algunos administradores que tienen indebido comportamiento algunos con los dineros otros con con el maltrato a la comunidad que los ha contratado otros es que aquí en colombia tenemos los consejos de administración y algunos de ellos ya están en el plan de de cometer delitos con respecto a las contrataciones que se hacen indebidos comportamientos presión indebida al administrador para que firme un documento para que firme un egreso todas esas cosas se se han venido repitiendo y lo otro es que el comportamiento mismo de la comunidad con su administrador con subir con la persona que enfrenta esta situación de pandemia que los mantiene juiciosos que les está cuidando su vida y su salud sin embargo el la reciprocidad no se da se da de una manera muy diferente a lo que debiera hacer y por otro lado también mirando como la idoneidad del administrador en nuestro país pues sigue siendo una de nuestras debilidades toda vez que nuestra legislación no ha hecho un reconocimiento pleno de la calidad de actividad un oficio y efectivamente también hay que hablar sobre ese asunto pero creo que esto también se va para muchas legislaciones para muchos países de lo que está ocurriendo y obviamente en el momento en que se realice mi conferencia pues surgirán algunas ideas que podemos plasmar las para que todos tengan acceso a eso y sepan por lo menos desde colombia que estamos haciendo que estamos pensando que nos está ocurriendo y que si estamos haciendo algo mal no lo hagan por allá y si lo estamos haciendo bien que tengan un buen ejemplo es un llamado de atención a los administradores a tener una conducta ética para evitar el sangramiento de esas zonas de tiburones de alguna manera si los tiburones yo llamo tiburones a todos a todos porque realmente algunos le damos una palmadita en el hombro al administrador y otros le damos una patada y realmente no debe ser así debemos tener un comportamiento de buenos ciudadanos el doctor molano qué aprendizaje nos deja este evento post pandemia qué cosas se quedarán a su juicio qué cosas van a quedarse después de la pandemia y que no habían sido incorporados antes de ella en el tema de la administración de forma muy bien aquí en colombia teníamos una costumbre es que queríamos ver al administrador en la puerta del edificio todo el día en algunos casos haciendo nada pero queríamos ver ahí y el día que no lo vemos ahí entonces abandonó el cargo abandonó es un irresponsable y ahora que no está qué hacemos entonces esa parte ya se pudo dejar a un lado para decirle el administrador lo está mirando por el internet no se preocupe o por su celular tenemos pues obviamente la tecnología permite que el celular observemos espacios comunes observemos reuniones observemos cosas permitidas dentro del ejercicio de la virtualidad y lo concertado en los edificios y conjuntos y efectivamente eso nos ha permitido que estemos pendiente y yo creo que ha sido muy importante porque ahora se puede estar más pendiente las mismas comunidades así como puedo tener cinco conjuntos puedo tener 200 edificios pero igual desde la tecnología yo puedo revisarlos y observarlos a todos y estar pendiente lo está ocurriendo cosa que no hacíamos antes porque porque yo pasaba media hora y me iba para el otro edificio para otro conjunto y así me la pasaba todo el día pero hoy en día es diferente desde un computador o dos computadores o desde el celular pues estoy mirando cómo opera el vigilante cómo opera la señora del aseo cómo opera la reunión de consejo y además ya que hablo de consejos los consejos tenían la costumbre que el administrador debía estar ahí una reunión a las siete de la noche que vive fuera del conjunto al extremo de la ciudad y tenerlo hasta la una o dos de la mañana hablando de todo de telenovelas de deporte problemas políticos y demás pero de la copropiedad nada y al final le decían quedaron los puntos pendientes para otro día y ese administrador o administradora salir a a exponerse a los peligros de la calle a esas horas y efectivamente ahora es desde la casita que podemos tener una reunión por el consejo gusteles o no podemos hacerlo estamos autorizados por las normas estamos autorizados por la misma copropiedad y la enseñanza es que estamos bien cerca como en este momento estamos los dos en el ejercicio de poder dialogar debatir considerar proponer y tomar decisiones y eso ha sido de verdad maravilloso creo que la virtualidad entonces nos va a ayudar muchísimo con la tecnología de punta a que tengamos más control sobre lo que estamos administrando doctor molano yo yo tengo que son muy cercana a una empresa que en colombia realiza reuniones virtuales asambleas virtuales no presenciales y las asambleas en en colombia son de 4 y 6 horas no es una cosa bastante larga no si yo me invitó para ver la dinámica y yo dije guau nosotros nos sentimos aburridos cuando la asamblea tiene dos horas y ya decimos que ya está bueno yo que en colombia pues bueno porque realmente también es una anual no es la más importante por eso que hay que tomarse tiempo para el doctor bueno para usted no es un secreto que no solamente en venezuela sino algunos países como república dominicana que escucha este programa por supuesto y también bueno costa rica no ellos han avanzado perú y ecuador el tema de la de la gremialización de los administradores de condominios aún se encuentra en panales no ha habido la disposición de los administradores de condominios o si la ha habido lo que pasa es que la crisis política social económica y humanitaria que nos arropó en venezuela hace que los administradores estén pendientes de lo esencial de lo urgente de lo local de lo doméstico y a lo mejor no hayan tenido el respiro de sentarse a organizarse y de ver las ventajas de la gremialización a mí me gustaría que ya que este programa es escuchado por los administradores no solamente venezolanos sino también de esas regiones de Iberoamérica que usted pudiera desde su amplia experiencia compartir y a lo mejor inspirarlos para que ellos pudieran organizarse como gremios cuáles son las ventajas cuáles son las ventajas y los beneficios de que una comunidad de administradores pueda gremiarse profesionalmente perfecto mire hace aproximadamente no sé siete o ocho años creamos la unión latinoamericana de administradores inmobiliarios estamos vinculados como diez países aproximadamente y con bastantes asociados por cada gremiación que se ha vinculado a la unión y efectivamente hemos venido insistiendo con los diferentes países que están muy son muy incipientes en el ejercicio del gremio para que se unan se apoyen porque es que unidos podemos hacer mucho solos es muy difícil es una posición es un desierto de tal manera que nosotros durante todo este tiempo hemos logrado compenetrarnos tanto que efectivamente conocemos sus legislaciones cada uno expone expresa y cuenta cómo es su legislación cómo están haciendo ustedes saben que los amigos argentinos tienen un nuevo código de comercio y civil y allí tienen vinculada la propia horizontal o el derecho consorcial que llaman ellos en el brasil es muy amplio el código civil con respecto a los condominios y los demás países tenemos leyes aparte de los códigos civiles para poder ejercer este este tema lo cierto es que hemos logrado entregar mucha experiencia para cada país que cada país que cada país el que ya tiene mucha experiencia como el caso de los mismos argentinos de ortica capaz va a cumplir o está cumpliendo ya 70 años de gremio y eso es una cosa muy importante brasil también está por casi por las mismas edades y eso nos ayuda mucho a recibir la información que nos pueden dar en su ejercicio de comportamiento de tratamiento de normatividad sobre todo lo operativo y administrativo de cada edificio conjunto que es un mundo diferente en todas partes esto ha permitido entonces que cuando requerimos ayuda acudimos a nuestros asociados a nuestros colegas vinculados a la unión para poderles preguntar qué hay allí que nos pueden ayudar como ocurrió con los que conté inicialmente en esta reunión es que efectivamente las reuniones presenciales los colombianos teníamos ya más experiencia en este tema de las no presenciales y pudimos aportar muchísimo para los países asociados que quisieron vincularse a algunos eventos seminarios capacitaciones conferencias para efectos de poder entender cómo se podía hacer este ejercicio de las reuniones no presenciales es importante agrañarse y unirse a los demás administradores porque porque asimismito podemos aportar muchísimo a nuestra legislación local nuestra experiencia es muy importante porque además movemos la economía del país también quiere decir que podemos aportar mucho en este momento en colombia se está gestionando un nuevo proyecto de ley para la propiedad horizontal un sector no quiere otro sector si quiere otro sector está en la mitad pero todos estamos aportando para que si las cosas van a cambiar pues que se cambien para bien para beneficio de todos y si no hace de ser así pues que no se haga nada pero efectivamente la mejor forma es agrañarse el perú está vinculado a la ulaya y hay una asociación pues por supuesto es incipiente están comenzando están luchando pero si se ha logrado unirse internacionalmente para poder hacer este ejercicio bueno mire piense que nosotros aquí en venezuela aunque usted sabe que yo no soy administradora de condominios el día tampoco pero nosotros dentro de mi condominio.com pues hemos creado todo un sistema educativo para todos los los protagonistas de la propiedad horizontal por eso hemos creado acciones educativas y espacios para para miembros de juntas para administradores para abogados para lo que nosotros llamamos aquí conserjes o trabajadores cienciales que son las personas de limpieza hemos creado para todos ellos y a pesar de todo eso aún no ha habido el gremio pero se ha creado la red de administradores del condominio de venezuela y hay ocho ciudades donde están ellos organizados yo les voy a permitir lo voy a permitir enviarles esta invitación de su conferencia me parece bien apropiada la oportunidad para que ellos se entusiasmen doctor molano y crear sus propias organizaciones y además ojalá el colegio de administradores de la propiedad horizontal de bogotá pudiera darnos la orientación que necesitamos para su organización no voy a hacer esa esa tremendura sé que va a ser el título de la conferencia es muy sugestivo me gusta bastante es impactante y lo voy a hacer lo voy a hacer circular por todos ellos para para entusiasmarlos a organizarse porque creo que este es el momento este es el momento adecuado de poder hacerlo mire yo me quedaría aquí hablando con usted todas las mañanas saben lo que me gusta oírlo pero el tiempo de radio siempre es implacable y quiero bueno dejar los micrófonos abiertos de no solamente de esta sección nuestro condominio de meroamérica sino de toda la programación de mi condominio.com para que si en algún momento el colegio tiene a bien darnos compartir algún material alguna información alguna novedad pueda hacerlo y ustedes puedan sentirse en su casa que radio comunidad sea de verdad la radio de los condominios en miroamérica como lo dice nuestro eslogan agradecida doctor molano por el encuentro por la por la generosidad con la que usted siempre comparte sus conocimientos y por esta esta ventanita que abrimos nuevamente para seguir en contacto los latinos nos queremos muchos los latinos somos muy unidos pero hay que ejercer más esa unión ese cariño que nos tenemos todos independientemente de donde estemos y que piensan otros pero efectivamente nosotros nos queremos mucho y queremos apoyarnos que somos solidarios que es impresionante lo que ocurre ocurre alguna tragedia alguna cosa y volamos todos a buscar la ayuda para para que nuestro hermano venezolano de república dominicana de panamá de de brasil y argentina todos nos podamos apoyar como también nos han apoyado a nosotros y efectivamente hemos hecho unos ejercicios de solidaridad y apoyo maravilloso cuente con el colegio de administradores de propiedad horizontal de bogotá con los demás colegios las demás agravizaciones aquí en colombia ya hay bastantes creo que que fue uno de los que inicié este tema y efectivamente en este momento ya tengo amigos y colegas que tienen sus propios gremios y participamos y nos apoyamos y nos colaboramos en muchas cosas y esto se ha multiplicado muchísimo y por eso yo sé que todos ellos también estarían dispuestos a colaborar y por favor hermanos de la querida tierra vecina de venezuela que yo personalmente quiero tanto y que estoy tan agradecido por los tratamientos hermosos que estuvieron conmigo a elías a titibaire y a ese grupo tan maravilloso de gente que tienen trabajando luchando como esto no nos vamos a dejar comer de los tiburones entonces bienvenidos y y también te pido que me que me compartas el vídeo para compartirlo aquí con todos mis amigos y colegas que seguramente van a estar muy contentos porque ellos conocen mucho del trabajo de mi condominio de lías el tuyo del grupo total que vamos a unirnos más cuenten conmigo y bueno todas las bendiciones del mundo pero esta fue una conversación con el doctor germán molano vaquero presidente de los administradores de propiedad horizontal de bogotá y por supuesto una vez que tengamos esto en este vídeo en nuestro canal de youtube se lo vamos a hacer llegar hasta otra oportunidad doctor molano muchísimas gracias bueno muchos abrazos muchas gracias y éxitos se los haré llegar el día seguro que sí claro que sí muchas gracias